Esto es lo más destacado este viernes 11 de febrero del 2022. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Cientos de pobladores de diferentes comunidades del municipio de San José de Cusmapa, en el departamento de Madrid, se han tomado las instalaciones del Oratorio Padre Fabreto, una de las organizaciones a las que el régimen de Daniel Ortega le canceló la personería jurídica el pasado 2 de febrero. El objetivo de estos pobladores es evitar que la administración tome posesión de la propiedad. En los videos que compartimos en redes sociales se puede ver a mujeres, niños y hombres gritando en protesta por la medida tomada contra tan importante organización social. Un docente que impartía clases en el edificio Fabreto en San José de Cusmapa manifestó que existe un rechazo total de la población de esta zona por la decisión de las autoridades del gobierno de anexar de forma arbitraria al Estado los bienes de la Fundación Fabreto. Hasta finales del año 2021, el régimen de Daniel Ortega había cerrado aproximadamente 60 organizaciones no gubernamentales, pero recientemente, junto con la cancelación de la personería jurídica de diferentes universidades, la Fundación Fabreto también fue despojada. El integrante de la alianza universitaria nicaragüense Max Jerez y el ex vicecanciller disidente del Frente Sandinista Víctor Hugo Tinoco fueron declarados culpables la tarde de este viernes por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo. El juicio de ambos opositores se realizó en la celda del Complejo Judicial Evaristo Vásquez, mejor conocidas como El Chipote, donde permanecen desde hace varios meses en condiciones inhumanas. Los familiares del líder estudiantil expresaron en horas de la mañana su preocupación que, por razones políticas, las autoridades de la Universidad Nacional Politécnica, una de las recién creadas por el oficialismo, borren sus registros académicos que hasta el momento han mantenido una excelencia. La tarde del pasado jueves, el Consejo Nacional de Universidades nombró nuevos rectores para esta universidad que ahora estará bajo dominio estatal. En cuanto a Tinoco, integrante de un AMOS antiguo MRS, su familia ha mostrado preocupación por las condiciones en las que se encuentra, pese a ser una persona de la tercera edad. Los ejércitos de Nicaragua y Honduras sostuvieron un encuentro en el que abordaron la coordinación de patrullaje en sus zonas fronterizas. De acuerdo a una nota de prensa del Ejército de Nicaragua, se presentaron las valoraciones sobre la incidencia de actividades ilícitas y las amenazas transfronterizas como el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal, irregular o no documentada. Ambas instituciones armadas también asumieron el compromiso de fortalecer el intercambio de información y cumplimiento de los patrullajes coordinados. Esta reunión se da una semana después de que revivaran las tensiones en el Golfo de Fonseca por la denuncia de Nicaragua de una supuesta incursión a sus aguas de buques militares artillados de El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele negó tal incursión y afirmó que sus buques están en aguas bajo su soberanía. Gracias. 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 Gracias.